Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos jugando otro partido de FIFA 16 Pero ahora es de las selecciones femeniles de Estados Unidos contra Alemania Yo, pues no sé quién escogí, ya ni me acuerdo Ah, escogí Alemania y voy contra Estados Unidos Entonces, pues empecemos Eh, a ver, vamos a iniciar, tirar Jajaja, ahí se fue de largo Gol Vamos a empezar el partido Empecemos, empecemos A lo que vamos, a lo que vamos Comenzamos Ay Ay no, vamos empezando mal Esto como que es un poco más difícil este No sé, la jugabilidad con las mujeres es un poco extraña No se parece a A la que se fuera a los hombres Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos, vamos, vamos Contragolpe, contragolpe Ay, ah, es que ya, ya entendí, ya entendí Es que se me olvidan los controles de los juegos No importa, no importa, ya vi cuál es centro, cuál es todo, ya vi Ya vi Mira, ¿por qué lo tira? No, la soltó No, jajaja Soltó el balón Jajaja Jajaja Mira, lo soltó ¿Por qué lo soltó? Jajaja Jajaja Este balón de gol No 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 Esa sí ¿Quién será esa? Pensé para la bola, pero es así Venga, 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 venga Aquí no nos tienen que ganar un poco mejor que lo hicieron en un torneo maravilloso que se presentaron en 2011 cuando Japón fueron campeones mundiales. ¡Portera! ¡Portera! ¡Qué hipotera! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga Alemania! ¡Venga, venga! Esa es la que se metió en clavado. ¡Contragolpe, contragolpe! ¡Ah, maldita, 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 maldita! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos a ganar! ¡Venga, venga! ¡Tengan unas malditas! ¡Déjense ganar! ¡Ay, Dios! ¡No la pudo aguantar! ¡Despeje largo, despeje largo! ¡Ay, qué es lo que pasa! ¡Bien! ¡Levantó la bandera! ¡Casi me tumba! ¡Bonderado de mierda! ¡Ay, Dios! ¡Me se empataron! ¡Ay, no! ¡Que fue una pelona! ¡Maldita pelona basaba ahí! ¡No quiero ver tu repetición! ¡Órale! ¡Me mierda! ¡Es más, con esta voy a anotar el gol! ¡Voy a ir de filo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Ay, demasiado largo! ¡Ay, demasiado largo! ¡Ay, Dios! ¡Es que ahí creo que también que ha sido un pase filtrado, no un pase normal! ¡Es que todavía no sé cómo! ¡Ay, se terminó! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! Por lo pronto va muy reñido el partido, amigos ¡Vamos, 1-1! A ver, les toca sacar el primer tiro A ver, les toca sacar el primer tiro A ver, voy a tratar de agarrar a una Si no la quebro ¡Vamos! ¡Vamos, Alemania! ¡Vamos, que están jugando con nosotros! ¡Venga, venga! Son unas malditas Mira, tres contra mí no pudieron, tres contra mí no pudieron Mira, ¿por qué la pasa para allá? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No, es que cómo va a ser posible! ¡No, no puedo tres! ¡Mala, padre! Megan Klingenberg ¡Meagan Klingenberg! ¡No puedo tres! ¡Ira, ira, 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 ira! Anduve presionando y así, y presionando ¿Qué? Ah ¿Pero en dónde? ¿En dónde? No vi por qué Ah, ya la vi Somos unas malditas Van a morir Van a morir Y aquí nos vamos, y aquí nos vamos, y aquí nos vamos ¿Ahora qué? ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo? ¡Ay, la vi! ¡Hijo de eso! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Megan Klingenberg Lloyd Yo pensé que iba a ganar Portera, 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 ¿qué haces? ¿Ahora? ¿Ahora qué? No, 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 no No, 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 no Van a morir Van a morir No, no, no Así no se puede Así no se puede Así no se puede Ah, es que eso ya es demasiado En Estados Unidos Maldita corrupción de mierda que existe Árbitro vendido Ahorita me acercan fuera del lugar ¡Voy! 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 ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Meno más! ¡Qué golazo! ¡Mira! ¡Toma! ¡En tu jeta! ¡Toma! ¡Y se acabó el partido! ¡Lo alcanzamos a empatar! ¡No, no, no! A pesar de las dificultades que nos pusieron ¡Quedamos empates! ¡Maldita árbitro vendida! Pues bueno amigos Esto fue todo Espero les haya gustado Saben si les gustó Suscríbanse Compartan Den like Y nos vemos en la próxima ¡Chau! ¿Qué nos viendo! ¡Muy! Gracias. Gracias.